Certamen de belleza Miss y Mr. Guía Joven. El viernes 11 de noviembre, en la Plaza Grande de Santa María de Guía, se desarrolla la gran gala de elección de la Miss y el Mr. Guía Joven. El acto comienza a las 21 horas. Al final de esta gala, contaremos con la actuación del DJ Avian Reyes. Organiza la Consejería de Juventud del Ayuntamiento de Santa María de Guía. Colabora la Sociedad Municipal de Deportes de Santa María de Guía. Ayuntamiento de Santa María de Guía.